Ese partido, en salir de joda y... ¿Qué mierda acaba de pasar, amigo? Amigo, ¿qué le pasa a este chabón? Amigo, ¿qué le pasa a este...? Bueno, esa plata la voy a destinar en las apuestas de los partidos. Amigo, me acaba de donar 100.000 bits este chabón. Gracias, flipo por esos 100.000 bits. A la mierda, boludo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Amigo, y no creo que sea falso, porque el chabón me donó 10.000 bits hace 3 meses atrás. Muchas gracias, flipo en carrera. Por eso 100.000 bits, amigo, es un montón. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. A la mierda, boludo. Bueno, gente, nos vamos a catar. Cambio de planes. Voy a reservar el vuelo ahora. Que locura, boludo. Que locura, boludo. ¡Gracias!